Un motociclista de 49 años de apellido Solís perdió la vida minutos después de las 7 de la mañana de este jueves en el sector de Fila de Cal, camino que comunica Cotobruz con corredores, aquí en la zona sur de nuestro país. Por razones que se investigan, el ahora fallecido colisionó contra un camión, él viajaba de acompañante en una motocicleta. El impacto fue tal que el hombre fue llevado hasta el hospital de Ciudad Neyli en condición delicada, donde lamentablemente perdió la vida minutos después. Con esto, son cuatro personas las que pierden la vida en accidentes de tránsito en las últimas dos semanas aquí en la región sur de Costa Rica. El primero fue un motociclista en Cajón de Buenos Aires, el hombre falleció en el hospital, la segunda fue una mujer quien falleció en Paso Canoas después de otra colisión, y un tercero, un adulto mayor que fue atropellado en Golfito. Y ahora este jueves, otro motociclista quien se une a la lista fatal. La precaución sigue siendo el llamado para los conductores. ¡Gracias!